amigos les quería mostrar esta lámpara que acabo de comprar es la de la marca amaker de 90 mil lumens el modelo es p70 aquí por este lado vemos que está hecho de aluminio al hoy es una ld tipo p70 y pues son dos son las tres baterías de 2500 mega amperios creo y el modo pues tiene de modio modo alto mediano y bajo y el estrobo que viene siendo como de emergencia y pues aquí a nuestro lado son los nueve mil lumens y alcanza una distancia de 800 metros y la duración pues como les decía de 12 horas dependiendo de qué tanto la utilicen y de qué modo en qué modo ya sea en alto en mediano o en bajo el producto según pesa 262 gramos y está un poco pesadita pero vale la pena dios mío esto de abajo es lo del aumento de cuánto hacia los lados cuánto es lo que agarra de distancia que son 120 hacia los lados está bien bien buena así que las noches los hace días entonces está vamos a verla a ver qué tal está aquí está nuestra lámpara nada más que chulada por cierto se me olvidaba decirles este estado lámpara tiene un costo de 43 dólares en internet y la compra por amazon pero créanme que vale la pena así está se mira que está bien hecha está buena buena calidad pues es recargable obviamente pues viene con lo que viene siendo el conector solamente pues tenemos que buscar el cuadrito para conectarla aquí por el lado de atrás donde están las baterías nos encontramos con este botón si lo dejas presionado se mantiene sólida la luz también lo puedes dar doble clic para que haga él el flashado como de s o s que es para que te puedan mirar las personas de los carros por la parte de atrás aquí en este lado tenemos lo que viene siendo las las baterías que se le haga un clic aquí lo que me gusta que está bien hecho porque tiene el empaque este que tiene aquí que es un empaque contra el agua entonces pues a una prueba de agua aquí están las baterías que viene siendo de litio ok entonces a masa obviamente que de hecho de debido al tamaño pues no es muy cómoda que tengamos pero su función pues claro que va a ser muy buena yo me imagino que vamos a probarla para ver que tan fuerte tan claro es que puede alumbrar bueno vamos a probarla entonces aquí vamos a ver como es que funciona esta lámpara así como pueden ver está todo apagado está todo oscuro vamos a prenderla 1 2 3 pueden ver bien nada más este es una un modo este es otro modo mediano modo bajo y esto es para si quieren que haga parpadeo este es para otro este es otro tipo y este es el tipo apagado este es modo amplio si extendemos lo sacamos hacia afuera se hace más chica y pueden ver el alcance que tiene en esta forma y si lo meten hacia adentro amplía la la forma de alumbrar bueno entonces espero y les haya gustado este vídeo y anímense comprarla comprenla es muy buena bueno adiós la próxima y la próxima la próxima Música Música